¿Qué es el proyecto de Aura Sanitario? ¿Qué es el proyecto de Aura Sanitario? Bueno, es una satisfacción, es un día para nosotros extraordinario, el proyecto es llegar a distintos municipios y lo que dijo el gobernador que sería totalmente inexacto que empecemos y que no terminemos, así que es llegar a donde se pueda.